¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro capítulo de Down of Mania Aquí estoy en el anterior capítulo donde estamos haciendo ya lo que es la muralla ¿Vale? Igual en este capítulo Lo llegamos a cerrar, no estoy seguro ¿Vale? Vamos a darle un poquito de Velocidad porque también estábamos haciendo Esto y nos quedaba Barro, que estoy por poner Una cosa que me dijisteis, igual poniendo Dos, es un poco Más rápido, y ahora que tenemos a 33 personas Aquí en casa y tal Aquí en la zona esta Mira, se van a... Tengo que poner más, tengo que poner más de rezo, lo estoy viendo Tengo que poner alguno aquí fuera Aunque si tengo esto aquí Igual estaría bien poner otro por aquí Eh... Necesitamos madera que haya ahí Necesitamos más, eh Sí, porque este tío Acaba de ir desde aquí hasta ir a rezar Vale Necesitamos muchos más Vale, vamos a ir poniendo algo por aquí Ya vamos a poner en la puerta Podemos poner alguno Ya vamos a ponerlo aquí, porque igual aquí me cabe Otro granero A ver si me cabe otro granero Antes de nada Sí, perfecto Vale, y ahora ponemos aquí al lado Un tótem Venga El granero cabe, ¿verdad? A ver Vale Pues necesito poner otro granero o lo que sea Vale, lo ponemos ahí ¿Cuánta gente puede venir? Dos más No sería bueno ir... Un nuevo humano se ha unido al asentamiento Vamos a... No Ah, vale, ya me están haciendo esto Bien Vale, ya podemos tener establos y tal De comida tenemos 28 Cuidadito con la comida Que me lo estoy viendo venir, ¿eh? Tira por este, anda ¡Eh! Oh, si cazáramos esto sería la bomba Vamos, todos a cazar, todos a cazar Tenemos que cargarnos estos, pero ya Buena Y si cazamos estos, mejor aún Venga, 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 venga Buena Y ya que estáis, cazar a este Venga, que lo tenéis Ya está ¡Hostia! Todos los que hay ahí Buenísima Aclararos este también, venga Vale, moveros ¡Lol! ¿Ha muerto alguien? No me he dado cuenta No Eh, pero está a tope, ¿eh? Estamos a tope Porque ha nacido uno más Fuck Vale, no voy a... Mejorar una tienda Voy a poner otra más Porque me gasta lo mismo, ¿vale? Me gasta exactamente lo mismo Así que... Oye, bueno, no, no estábolo, no Así que vamos a poner aquí una... Una choza En esta parte mismo Vale Así... Iré poniendo chozas nuevas Y luego ya iré mejorando estas Vale, ya tenemos Osicos por ahí, güey ¿Cuántos se matan? Mata un huevo Un, dos, tres, cuatro, cinco, puede ser Vale Con eso tenemos algo de carne Y a legumbres También estamos teniendo Vale Lo que viene en el anterior vídeo Es que esto se me quedó Un punto corto, tío Esto La ceba ha necesitado Un puntito más de... A ver si... No sé si puedo ponerlo Y sería... Igual me toca tirarlo A ver si quítame esto Y esto se junta Sería la hostia Pero igual no Ah, ves Es que no se junta Ahora no se junta, tío Me toca... Si quiero ahora juntar esto Con eso Ahí tengo que tirar esto Y volver a hacerlo Pero bueno Cuando lo cosechen Igual lo hago Vale Vale Ya tenemos el granero Tenemos otra tienda Que es hasta 39 Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Vale Vamos a hacer aquí al lado Mismo Hola Vale En piel sin curtir Más uno Esto era Para subir al asiento No, no Si estamos saliendo En esto Es verdad Espérate Voy a hacer lo de los pozos Vale Voy a hacer lo de los pozos Así voy a poner Podos por aquí No se tienen que ir tan lejos ¿Lo podemos poner? No podemos poner, ¿verdad? Sí, podemos poner uno aquí Vamos a poner un pozo ahí Vamos a poner otro pozo Aquí Ahí ¡Hala! Vale Y tenemos que seguir ¿Cuánta manera? Tenemos 40 Podemos seguir Aumentando todo esto Vale A ver Podemos Vale Vamos a aumentar esto Hasta aquí Aunque está el monolito Vamos a hacerlo hasta el monolito Energía desbloqueada Escripción de pozos Sí, sí Y pozo más uno Vale Seguramente si pongo cinco pozos Nos darán otro punto Que no estaría mal Vale Construimos Esto no lo puedo tirar aún, ¿verdad? No, porque no tengo Te ha calado el megalito Eso creo que era aquí, ¿verdad? Vale, empecéis a cosechar eso Perfecto Vamos a poner otro de estos Porque me parece Que esto se va a petar Emocionamiento Montón de no Otro aquí va Venga, otro ahí Lo primero Hacerme esto lo primero ¿Con un palito solo? Madre mía Vale, ya está hecho Vale, ya podéis ir guardando ahí Porque este que está petado Y este... Casi Aquí vamos a sacar mucha paja Ahora, cuando me quiten esto Vamos a eliminar Lo de cebada Más agua 500 de agua ya habéis cogido Y el tema que está lloviendo Maroma ha muerto por vejez Vale Ya podéis estar hasta 39 ¿No? 43 Acaban de construir esta 43, chaval Hostia, son diferentes Esta de esta ¿Por qué? Porque son diferentes Esta es como Tiene como un puntito aquí Y esta es como No sé Muy raro Lo que no sé es por dónde voy a cerrar Vale Porque Sí que quiero poner bastante Poner bastante chozas Lo que es en esta parte Vale Por lo menos que lleguemos hasta 150 Que es el... Para conseguir el hito Último creo que es Pero también quiero poner Establos Así que ahora veremos Vale A ver Este de aquí Eliminamos Y ahora lo volvemos a plantar Para que quede bien Cebada Tiene que ser de aquí Ahí estamos Eso es Ahora sí Ahora sí que tiene El tamaño justo Vale Vale Si bloqueamos también Lo de los guisantes Podemos plantar Guisantes Hieros Garbazos Y demás creo Tengo un puntito Aquí podemos sacar Para que nos den otro puntito Mira Con dos de harina Ya lo tenemos Sí ¿Y los pozos dónde están? Sí Dos pozos más Y también Ponen un pozo aquí A lo de las Del establo Por aquí Ahí Hostia Que esto era donde cogíamos El... ¡Oh! El tanino Espérate Cagada Tanino Dos personas ¿Aquí cuántos habían? Una Bueno Vale Lo que sí que también Podría hacer Es saber los límites Un momentito Antes de nada Límites otra vez Límite 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 Pescados Tío 30 Siempre lo dejo en 10 Y la cago Esto 30 Esto 30 Cerveza 30 A ver Esto 30 Y de las 30 Esto tío Yo no sé por qué está tan bajo Tío Por lo menos 20 ¿No? Mejor Vale 30 El barro está en 30 Ok Vale Ya viene invierno Vale Tenemos 7 punticos Vale Podemos darle No sé si coger primero Esto para luego ir al lino Pero es que ya que lo necesitamos Podéis bloquear Demonstricación de ovejas Vamos a empezar a tener ovejas Para luego ir a tejido Y hacer la ropa buena Para el invierno Vale Hostia, el mercader No me había dado cuenta Que estaba aquí Hola ¿Quién es esta mierda Que vale 206 Comisión baja? Que sí que la tengo que conseguir Ah, un poquito más Y lo tenemos Mira Lanzas de hueso Tengo dos lanzas de Silex Puedo vender las de hueso Tío Y me quedo Cosas de estas Tío Dos 60 Sí, yo creo que sí Vamos a hacerlo así Vendo las más lanzas de hueso Igual sí Vamos a hacerlo así Ahora haré más arcos Y ya está Pero ya tenemos Lo de los zangos Que ahora mismo no me sirve de nada Pero ya lo tengo desbloqueado Porque los zangos es para hacer puentes Aquí no voy a hacer ningún puente Así que nada ¿Qué va a hacer? Más arcos Vale Tres arcos más Y ahora más por saco Lanzas de hueso Lanzas de Silex Es que es lo mismo, tío Entonces Claro, lanzas de Silex No estoy haciendo Porque es una chorrada No sirve de nada Vale Vais a cazar ¿Por qué no cazáis a estos? Por ejemplo Hostia, no cazar a estos Sí, ir a cazar Lo que ibais a cazar No me cazáis a este Y ahora a ese Ahí estamos Vale Ir cogiendo todo Vale Esto fuera Y esto fuera Vale Y damos puntos ahora Para seguir aumentando Ovejas Tengo que ver si hay ovejas Han hacido un nuevo humano Ataca de saqueadores Luego vienen con arcos, eh Tienen que haber hecho torres Fuck Tienen que haber hecho torres Que entren, que entren Que ahora es aquí Que entren, que entren Porque si entran Les atacaremos Desde un lado ¿Qué hacéis retrasados? ¿Qué os he dicho? Bueno, por lo menos Mira, no ha muerto nadie De los nuestros Que potra, chaval Estaba diciendo Que entraran Y cuando entren Les empiezan a atacar Y tienen ventaja Ahí, tío Hombre, te podría haber puesto Aquí y aquí Pero bueno Han hecho lo que le ha salido de ahí No tenemos ¿En serio? ¿Por qué es 34? Ah, hay uno que no tiene Vale ¿Y no podemos hacerle así rápido? Sí, lo estamos haciendo Lo estamos haciendo Vale, vale, vale Sí, ya hay 36 Ah, no No lo hemos hecho Sí, estamos haciendo otra 38 Ahora sí Ahora sí Aunque es un cerezo y tal Pero bueno Mina de Silex agotada Vale Creo que hay otra por aquí Juraría que aquí, ¿no? Sí, vale Tampoco he ido lejos Pero bueno No pasa nada Silex Durururururururururú ¿Qué coño hace aquí un lobo? Ah, soy un perro doble ¿Qué haces aquí un lobo, tío? Tengo que empezar a cerrar ya, ¿eh? Vamos a cerrar por aquí, ¿eh? Lo de arriba ya lo haremos Pero tenemos que cerrar esto ya No veo nada, gracias ¿Por qué no puedo aquí? No me jodas Hostia, ¿aquí no se puede? ¿En serio? ¿Y hacia allá? Tampoco, guay Mira, podemos tirar desde aquí Hacer así Ahora borraré todo esto que no sirve Esto de afuera Esto de afuera Vale, eso iría ahí, ¿vale? Y ahora lo vamos a hacer así ¡Joder! Ahí Y ya está Y todo esto de aquí Este no, mierda Este no Todo esto fuera Todo esto fuera Aquí podemos poner una puerta Y esto lo he dejado así ¿Vale? Porque aquí puedo meter cosas para fabricar Cosas, yo que sé, el horno Lo que sea que venga O aquí no vamos a poder poner nada ¿Vale? Lo hacemos así Y esto lo podemos tirar Esta esquinita de aquí Y cogemos el material Hostia, aquí no queda barro, tío Un poco barro que de aquí Tenemos 10, vale ¿Aquí me vais a construir? Espera un momento No estaba ni puesto para construir Perfecto Aquí ponemos la puerta, ¿vale? Por si quieren salir por esta zona Y iba a poner otro establo Pero no A ver Eh Puedo ponerlo aquí, tío Eso es Esto estaría bien que Joder, es que no puedo No puedo picarlo aún Y a otro puntico Pues subir el invierno Ya son 3 puntos, vale 1, 2, 3, 4 Poniendo otro Mira, ya sé lo que voy a hacer Voy a poner otro Eh Otro pozo aquí Ahí, otro pozo ahí Ahora estos que están aquí fuera Vale, si tienen sed Pues que lo copien de ahí Estamos de árboles y todo esto No, no, no No tenemos troncos What? Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Eliminadme todo esto Que vamos a estar aquí Venga Por eso no están construyendo nada Bueno, sí Estamos construyendo esto ya Vale Lo que voy a hacer es ir A ver si veo ovejas Ovejas, ovejas, ovejas Lo que pasa es que parece Que están muy lejos Ovejitas Uf, leones Las ovejas Como no se acerquen, tío Lo tengo difícil Son cabras Pero Muflones Cabalí muerto Bueno, no me interesa Muflones Esto sí que me interesa Cazarme esto Que está al lado de casa Más es Macho Hembra Dime que es hembra Macho Fuck Qué pena No tenemos combustible Ya, ya He dicho que he de ir a talar Ahora irán Ahora irán Tranqui, loco Este árbol también lo podéis tirar ¿Sabes? Que está molestando Y este también Otro punto por pescado cruzo Crudo 100 Perfecto Sí, señor Acabado que hemos usado La madera para esto Ah, es verdad Es verdad Es verdad, tío Pues Empezar a talar Necesitamos más aún Cuando construya Creo que esta parte Como que queda nada Creo que voy a empezar A ver otro puntito Dos puntitos más Y podemos sacar Otra cosa Igual el tejido Ahora que tengo lo de Las ovejitas Que no sé si las tengo Por cierto ¿Lo habéis capturado? Sí, tenemos tres ovejas Dos machos y una hembra Vale Hostia Esto no me gusta nada ¿Esto qué es? Ah, leones Eh Mis cabras No Están atacando A mis ovejitas Tío Vamos a cagar nosotros Esos mierdas secas Vamos a cagar nosotros Estos mierdas secas Tío A por estos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están los otros? A por ese Que no quede nadie De pie No te vayas Aquí hay otro Venga, venga, venga Joder Me llevo botón Leñe Ahí estamos Este también Otro menos Se han cargado Mi ovejita ¿Verdad? Se han cargado Mi ovejita No A ver Sí Se han cargado La hembra Fuck No te puedes cargar un macho No, tenía que ser la hembra Tío O sea, va Me cago en todo lo que se menea Cargaros a ese león Como sea Ya está siendo difícil Encontrar animales Pues ahora Ya ni te digo Cabras También vamos a coger las cabras Necesito animales a tope Cabra montesa Hembra joven Macho joven Pues nada Volvemos Ay Tío, putos leones Tengo que cerrar esto ya Que me quedara llegado Dime que tiene ovejas Tiene cabras Domesticación de cerdos ¿Cuánto vale? Comisión alta No, no, no Esto lo tenéis que hacer A ver si me podéis quitar Espérate Esto Mejor Decirles Hostia Es que no quiero tanto No quiero que cojáis tanto Bustidor ¿Eh? Ay Cuatro a coger la piedra Venga Fuera de ahí la piedra Y esta piedra también está bien Sacarla de aquí A ver, coger todo eso Venga Vale, tenemos todo esto libre Eso está bien Tenemos esta parte cerrada ya Y creo que voy a hacer otra tienda Ahora que puedo Creo que vamos a ir haciéndola Ha sido un humano Somos 37 Ok Eh Por hacer un animal Alcanzar a 15 Vale Tenemos 7 puntos No sé si hacer las legumbres Tío Antes que el tejido Porque hasta que no tenga Ovejas a tope Tío Legumbres Vale Así podemos plantar Algunas cosas más Vamos a seguir para la izquierda El problema es esto, tío Hay que quitar todos estos árboles Árboles Que esos fuera Este árbol fuera también Y esto El castaño también tiene que ir fuera Y este igual también Ala Ya vais a talar más Venga A tope Están aquí quitando esto Que les va a costar un huevo Voy a poner más límite de piedra Si me lo quitan ya, tío Eh Gestionar Límites Piedra, 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 piedra 100 Voy a poner 100, tío Límite 100 Yo hace 5 Vale Un humano es un asentamiento Perfecto Ya pueden caber hasta 47 Ok Voy a mejorar eso Pero he visto que no tengo tanto Tanto barro Así que me voy a esperar un poquito Hacia un nuevo humano Vale Un humano más Y creo que tendríamos otro puntico Así que vene, vene Otro puntico más Ya son 3 Vale A mí me he estirado todo esto Vale A ver si podemos empezar a hacer Guisantes Sería desde aquí Vale Ahí abajo ya no podemos hacer nada Guisantes Hierro Mierda, ves Aquí ya no se puede Fuck Ah, pues es por el árbol Fuera Árbol fuera Cortamos ese árbol Y podemos hacer hierro A tope también Igual para arriba Puedo poner algo también A ver No, ahí no Fijaros Aquí ya no deja Fuck Aunque Yo creo que sí que lo pondré por ahí Ah, lo estoy cortando ya Entonces vamos, loco Sí señor Hierro Vale, hierro sí A tope Creo que aquí arriba Voy a poner algo, eh Eh Garbanzos Vamos a ver Garbanzos ahí Y faltan las lentejas Que estaría bien Poner por aquí Imagino que eso es por los árboles Vale Pero bueno Ya tenemos eso ahí Vamos a dejarlo por ahora Y ahora plantaré Lo que me falta ¿Cuánto le queda a esto? La mitad Ah, espérate Que tenemos que hacer más Carritos, tío Que no sé ni los que tengo A ver ¿Cuántos me quedan? Tengo cero trineos Se me han roto todos What? Espérate Me está diciendo que no tengo cuero Fuck Que empecé a hacer cuero ya, chaval Que olidad O sea Para los trineos se usa el cuero Vale Me voy a poner aquí Que me hagáis tres O sea No hay que no tenéis aquí Grano para recoger ¿Sabes? ¿Vais a cazar? Buenísima Osa ha tomado por saco Dos punticos Mira que bien Bien No sé plantar lino No, voy a hacer Los megalitos Para quitarme unas cosas de aquí Así me quitáis esto de aquí ya A ver si podemos cerrar A ver si me quitan esto también Cerramos ya, tío Para que no haya tanta Tanta matanza aquí No sé si cerrar ya por aquí O tirar un poquito más atrás Creo que cerraremos El problema es si llegáramos aquí A 150, tío El problema es que Somos tantas personas Hay que ir aumentando esto Sí o sí Vale Vamos a aumentar esto, please Vale Piel seca Vamos a quitar Esto Que ahora necesitamos cuero Que no me No me Sequen las pieles, tío Venga Que ya os queda poco ahí Leñe No, ya Piedra agotada Perfecto Aquí podemos poner una puerta Ricamente Y cabe, ¿verdad? Cabe Perfecto Sí, señor Vale Pues puerta ¿Me habéis construido esto ya? Madre mía Qué pros sois Leñe El mercader Llegaba el que mío La tenéis por ahí Alta Venga tú Ovejas Es que sois muy caros, eh Es que sois muy caros, tío Te voy a dar grano a tope Vale Que con esto voy a ir sobrado Uno más Y ya está Vale, conseguimos dos ovejitas Espero que las ovejas Sean macho y hembra, ¿sabes? Macho Y hembra, vale Dame descendencia Aquí tengo tres ovejas Todo machos, tío Océano avanzada 40 Ya somos 40 Y nos dan tres de conocimiento Perfecto O sea, ya damos cuatro punticos Esto lo tenemos cerrado Qué bueno, tío Ay, me habéis tirado esto ya Qué bien No sé si poner aquí un megalito En plan de... Esto sí que cabe aquí Aunque no queda muy bien Aquí cabría muy bien, tío Pero no quiere No quiere Aquí sí Además, había un hito ¿Cuál era el hito este? A ver, un momento Necesito ver los hitos Hitos Neogranjero Desbloquea todos los cultivos fundacionales Del neolítico Posee 10 ovejas simultáneamente Construye un círculo de piedras Desbloquea la tonelergía De fermentación Investiga otras tecnologías Construye 30 tolos ¿Los tolos no es lo que va después de esto? No, necesito el doble de espacio ¿Qué dices? ¿Los tolos no es eso? Sí No me jodas Pues tengo que... Madre mía Wow, necesito más espacio, eh Bueno, aquí puedo poner otro Otra fila 30 tolos Tendría que mejorarlas todas Fuck Lo vamos a poner aquí Venir Aquí en la entrada Que queda chachi Venga, además creo que Que rezan ahí también, eh Vamos a poner ahí eso Y decimos que aquí El problema es que para transporte Creo que usan cuero, tío Si usan cuero me fastidian Otro humano que nace Madre mía, tío No paran de nacer Necesitamos cazar, eh Ha sido otro humano No paran de nacer, tío Están ahí triqui, triqui, triqui Todo el rato ¿Vais tres solo? Buenísima Vale, a ver si lo hacéis cuero, tío Se han unido dos Dos en asentamiento Lol ¿Me estás contando? Prioridad Y nada Creo que voy a dejar el capito por aquí ¿Vale? Ya habéis visto Estamos a puntito de cerrar Lo que es ya la La Iba a decir la base Tengo la costumbre de decir la base ¿Vale? Lo que es la El poblado, digamos Estamos a punto también De hacer el primer menir ¿Vale? Hemos plantado también Garbanzos Hierro Y guisantes Aparte de todo esto Que tenemos aquí Así que el problema va a ser ahora Igual necesito hacer más hoces Tío, para toda la peña Que estoy trabajando a saco Paco ¿Vale? Tenemos que coger el megalito Pero necesitamos cazar Para conseguir hacer más cuero Porque ahora va a ser más chungo Conseguir animales También tenemos En los establos Ovejas Y cabras ¿Vale? Y solo tenemos que desbloquear Lino Domesticación de cerdos Y lo que es el tejido Que es lo que quiero Espérame tener un poquito más de ovejas Para empezar a sacar lana Y hacer Lo que es la ropa buena Para el invierno ¿Vale? Y luego ya pasaríamos A lo que es La edad de cobre Pero aún falta bastante No sé si irá en el siguiente capítulo O en el próximo Y nada Dejo por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y si os haya dejado un buen icazo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego